Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más a Yandere Simulero Hace unos días jugando Fortnite con mi amigo Víctor Él me dijo, oye Kofi, nunca has salido en uno de tus videos comiéndote una Maruchan Y yo dije, oye si es cierto, tienes toda la razón, nunca has salido comiendo una Maruchan Debo de hacerlo, debo hacer que a los Kofis se le antoje una Maruchan Pero vi que en mi despensa solo hay de estas, de las tipo ramen, o sea no hay de vasito Y como que no es lo mismo, tengo que conseguir unas de vasito para salir comiendo Maruchan en un video Así que like si quieres que Kofi coma Maruchan Bien, nuevamente tenemos video de Yandere Simulator Yandere Dev acaba de incorporar una pequeña ciudad fuera de la escuela La cual es meramente visible Si recordarán en su video anterior, él sacó una cinemática donde se ve que saltamos una barda Y que al parecer escalamos un lugar que aparenta ser la casa de Osana Najimi Tras esto se generó la incertidumbre de si esta casa ya está implementada o no en el juego Bien, el día de hoy gracias a un mod que voy a dejar en la descripción del video Vamos a poder a salir de la ciudad y averiguar si esta casa ya está implementada Pero antes de empezar este video, quiero darle la bienvenida a los siguientes ¡Nuevos suscriptores! Y recuerda que si no estás suscrito al canal te invito a hacerlo Es demasiado sencillo, solo tienes que pulsar el botón que dice suscribirse El cual encontrarás en la parte de abajo Con eso listo, estarás suscrito a este maravilloso canal Y no te perderás ni uno solo de los videos que subo a diario Aparte, si te suscribes, mágicamente caerán vasitos de Maruchan arriba de ti Y tendrás un montón de Maruchan para comer Bien, no se diga nada más y empecemos nuevamente En Yandere Simulero Hola mis queridos compañeros Budo, tú siempre tan sexy Amiga, tú siempre tan emo Amigo, tú siempre con lentes Amigos, ustedes tan scubirus papás como de costumbre Bueno, no papás, o sea, no tienen hijos Ustedes me entienden Bien, han actualizado el diseño de estos personajes Estamos viendo aquí a Shaggy Que ya no tiene el pelo verde Y también, si nosotros nos metemos en su foto de perfil Cambian algunas cosas Por ejemplo, Scooby Sucuby, Sucuby ven Sucuby Ten una Sucuby galleta, hijo Vean cómo se ve El retrato se ve en un diferente ángulo Todos estos tienen diferentes ángulos De forma de verse Vilma también cambia un poquito Veruma Vilma, volteame Hija, te estoy hablando Dios, por eso se te caen las gafas En serio Bien, estamos viendo que está posando ante la cámara Es el club de fotografía Tienen que posar Bien, como les decía Si nosotros nos fijamos Desde lejos Se ve la ciudad La cual YandereDev acaba de agregar Obviamente Si nosotros no tenemos el mod Que se los voy a dejar en la descripción Para que vayan Y por favor apoyen al creador del mod Con un like en su video Si gustan suscribirse Porque hace más mods geniales Este Podrán acceder a esto Ya saben que aquí aparece Como una interferencia Que no te deja pasar Entonces Con esto Hemos logrado pasar A la ciudad Y como les digo La ciudad acaba de ser actualizada Si nos fijamos Es una bastante grande Como el pueblo Que antes podíamos recorrer En bicicleta Obviamente Todo esto es meramente estético Es decir Si tú te metes a una casa No esperes encontrar Una mesita Comida Comida como la que Kofi muestra En todos sus videos No esperes encontrar A Osana En ninguna de estas casas Tampoco No está Osana Todavía no está en el juego O sea Es como el gimnasio De la escuela Pero vamos a recorrer El pueblo En búsqueda de la Casa de Osana Yo creo que no va a estar Sabemos que YandereDev Guarda muy bien estas cosas Realmente No creo que esté Obviamente Si está No va a ser jugable En ningún aspecto Cabe destacar Que el pueblo Está muy bien diseñado Si yo sé que es Bastante sencillo Creo que hay hasta Un generador Para hacer los pueblos No lo sé Yo no conozco mucho De desarrollo de juego Pero bueno Tengo esto entendido A ver Estamos recorriendo La ciudad Les digo Se ve muy bonito O sea Yo estoy recorriendo Calle por calle Pero les digo Puedo atravesar Incluso las paredes Soy como Nunca vieron Duelo Shaolin Tenían una serpiente Y una cola de serpiente Que ayudaba a atravesar Las paredes Ah Duelo Shaolin Que viejos tiempos Las caricaturas De antes Dios mío A ver Examinando cada casa Así que si Imagino que la casa De Osana Tiene que ser Diferentes A todas las demás Aún así les digo Bueno hay cosas Medio raras Como esta calle Esto si está Medio raro Pero bueno Como es meramente estético O sea No se va a poder Acceder a este pueblo Creo O sea Yo estoy 100% seguro Que no se va a poder Acceder Nada más es meramente Estético Para que lo veamos De lejos Como en esos juegos Donde ves algo Al horizonte Pero que Obviamente Nada más esté Para efectos de distancia Que no puedes acceder A ello Es así como es Este pueblo La casa de Osana Eventualmente Siento que va a ser Agregada Pero de otra manera Otro mapa Como es nuestra casa O como lo es Este El subterráneo Mapas completamente Distintos Que están en el juego Acá se alenta un poco Acá se alenta un poco Y no sé por qué Será porque estamos Afuera de los límites De la ciudad Pero se alenta bastante Si miren Si miro hacia acá Se alenta Si miro hacia abajo Estamos normal Pero obviamente No me la puedo pasar Mirando hacia abajo Como deprimido Ok Puedo mirar hacia los lados Pero mirar hacia esa dirección Hace que se alente el juego Entonces Nos vamos de regreso Hacia esta dirección Digo Para más fácil ¿No? Y lo recorremos Al revés Bien Atravesando casas Como es costumbre A ver Les digo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Eje Encontramos un misterio Es la chica De la computadora La chica del ordenador La que sería Megami Saiko Está en esta parte Escondida Muy bien hecho Yanderedev Escondiendo recursos En este lado La estamos viendo aquí Si la quieres enfocar bien Miguel Ángel La estamos viendo aquí Obviamente no tendrá Ninguna interacción Hasta que no prendamos La computadora Pero como no puedo regresar No la puedo encender Para que ella hable ¿Verdad? Si puedo Ahorita lo intento Vamos a seguir buscando Ya sé donde está Esta chica Pero vamos a seguir buscando La casa de Osana Najimi Si está esta chica Más esperanzas tengo En encontrar La casa Es más Debería de ser Una de estas Puesto Que Yanderedev Lo mostró Antes de incorporar Todos los edificios Que vemos Alrededor Es decir Que sería Una de las del principio Pero ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sea La más factible? Y de hecho Sí que se parecen Bueno De acuerdo a lo que vimos En el trailer De Yanderedev Aquí se ve Como que puestas Las casas De aquí Para darle el efecto Pero puede ser Esta casa ¿No? A ver Vamos a ver Es que no veo Ventanas No veo nada Para subirse A ver Vamos a ver Hacia acá Esta casa Parece también ser Pero no Como les digo No creo que esté Todavía en el juego Sería demasiado Gratificante Que lo esté Ya Estamos examinando Estas casas Del principio Que son las Que más parecen Pero Sin duda No está Aquí Bueno Hicimos un descubrimiento Bastante importante Que fue a la chica Del ordenador Bueno Kofis Ya hice una Búsqueda exhaustiva Y no No está la casa De Osana Najimi Ya lo imaginaba Ya lo imaginaba Me alegra Haber encontrado Al menos A la chica De la computadora Estuve buscando Cuando se había Uno que otro Misterio Secreto Algo que Yandere Dev Escondiera Como la última vez Vimos los uniformes De distintos Aster E Pero bien Tampoco encontré Absolutamente Nada más Que destacar La ciudad Como lo digo Estéticamente Está muy bien hecha Yandere Dev Está haciendo su tarea Pero de ahí en más No hay otra cosa Que agregar Así que eso sería Básicamente todo Yandere Dev Hizo unas correcciones Más de errores Y todo eso Subió un nuevo video Que posiblemente Yo ya haya traducido Y subido Antes que este video Lo más probable Pero de ahí en más Pues no tenemos Absolutamente Nada que destacar Así que espero Que el video Haya sido de tu agrado Si es así Por favor Apóyame muchísimo Con un like Y bien Antes de finalizar Este video Quiero mandarle Un enorme saludo A las siguientes Personas Roxy Vivas David Emanuel Canseco Durán Dayana Bermúdez Luzmar Salazar Lueger Donut Kawai Belinda Puyapé Y Mónica Polinesia Recuerda que si quieres Recibir un saludito Por parte de Kofi Es muy sencillo Solo tienes que comentar En este video Y al día de mañana Posiblemente Kofi te salude Y bueno Que más puedo decir Que si el video te gustó Por favor Apóyame muchísimo Con un like Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque además Yandere Simulero Creepypastas Y juegos que sé Que te van a encantar Nuevamente Que más puedo decir Soy God of Kofi Y nos sintonizamos ¡Pum! Luego ¡Suscríbete!